¡De la real! ¡Cielo! ¡Es Rolonona! ¡Va por usted! ¡Y es! ¡De la real! ¡Ahí le va señora Catalina Garduño! ¡Ahí le va hasta el cielo! ¡Ahí se fue, sí señores! ¡La se midieron los caballos! ¡Ahí se quedan! ¡Ahí se quedan! ¡Ahí le va señora Catalina Garduño! ¡Ahí le va hasta el cielo! ¡Ahí se fue, sí señores! ¡La se midieron los caballos! ¡Ahí se quedan! 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 ¡Ahíse puede haber! ¡Ahí se quedan! Gracias por ver el video.